En Colombia había una gran evolución de los videojuegos. Hace 10 años nada más había un solo estudio en Colombia, se llama Inmersion Games. La cantidad de productos ha aumentado sustancialmente, que creo que eso es importante. Productos publicados en plataformas móviles, pero también productos que han logrado hitos muy importantes en las tiendas. Por ejemplo, hay un proyecto muy nombrado que se llama Audioninja. Un proyecto que nosotros desarrollamos que se llama Gravity. Que fue el ganador de los Mobile Premier Awards en Barcelona el año pasado, como selección del público. El crecimiento se ha debido a una combinación de factores. Básicamente, academia, industria y gobierno están trabajando de la mano, cada quien aportando lo que tiene que aportar, pero con mucho involucramiento. Yo creo que la industria no se ha quedado sentada esperando que las cosas ocurran. Se ha involucrado con la academia. Si no hay gente suficientemente calificada para lo que hay que hacer, pues hemos ido a la academia a decirles qué es lo que hace falta en un personal para trabajar en videojuegos. Entonces, no nos hemos quedado, de alguna manera, esperando que las cosas ocurran, nos hemos involucrado. Igual ha sido con el gobierno. El gobierno ha estado ahí apoyándonos a través de instituciones como el Mintic, como ProExport, ayudándonos a internacionalizar nuestros servicios. Diría yo, casi todas las entidades relacionadas con creación de productos informáticos, como productos culturales, apoyando en, digamos, que en todo el espectro, en educación, en eventos, en espacios como Colombia 3.0, que ayudan a gestar y a madurar el ecosistema de videojuegos y aplicaciones. Para los emprendedores que están comenzando y quieren desarrollar su propio videojuego, háganlo. La única manera de sacar un producto es haciéndolo. No se queden esperando que llegue un publisher, que llegue un financiamiento. Simplemente háganlo, experimenten. Hagan el producto y, sobre todo, publiquenlo. Yo siempre digo que más vale un juego publicado que 100 prototipos volando.